Hola Dodds, que honor que me estés acompañando el día de hoy, fíjate que hasta siento extraño verme tan pro demonios Dodds, hoy vamos a utilizar un fusil de explorador excepcional que se llama Toque de Maldad Esta madre sale en las incursiones, ¿verdad? del rey de los poseídos Pero, pues en esta ocasión me prestaron esta cuenta, ¿verdad? Muchísimas gracias señor mex Siento bien padre Dodds que me den la oportunidad de hacer este tipo de videos porque gracias a ustedes, literalmente, puedo seguir haciendo contenido Dodds Y pues un especial agradecimiento da al señor mex killer porque siempre está con nosotros en los directos, siempre se hace presente apoyando a la comunidad papus Y pues no es la excepción el día de hoy, ¿verdad? Me gusta aprovecharme de la amabilidad de nuestros espectadores, ¿verdad? Y me puse a agarrar armas que nunca había utilizado y que me... o sea, como que tenía la curiosidad de ver que también funcionaba, ¿no? Vamos a estar sacando unos videitos de una cuenta robada A ver si no me tardo, siento que le voy a quitar su cuenta todo el día y no, qué pena Mira, muy ad hoc este mapa, ¿verdad? Sí, papaya de Celaya Qué hermosa cosa esta, mira, vamos a verla acá Cuando... o sea, mientras vemos el acorazado y mira esta chulada de arma, güey Vamos a ver... ¡Ah! ¡Me equivoqué de botón! ¡Chango! ¡Vámonos! Fue lo primero que me dijo, lo primerito ¡Ay, cabrón! ¡Ah, no! No sé dónde que yo se voy a ir, pero mira Vamos a hacer una cosa de estas... ¡Ay! ¡Ah! Ya, espérame Mira, aquí vamos a poner la grietuki La grietuki ni la hemos usado, güey Pero es que ando como nerviosón ¡Ay! Ya se me va a acabar el arma de vacío y los cachinadas estas y yo ni en cuenta, güey Ok, a ver ¡Ay, güey! Como que sí nos hizo mucho daño, ¿verdad? Pero... a ver, ¡ah, sí, güey! Muy bien, ahora aquí abajo Por allá ¡Ok! ¡Oh, no, esperenme! Es que van a salir por acá ¡Oye, mi bolita se fue, ¿qué ando? A ver, voy a salir ahí ¡Ya! ¡Oh! No, voy a cambiar la estúpida sensibilidad de mundo ¡Marica! ¡Totalmente! Creo que la tengo así A ver ¡Oh! ¡Ahora me siento más raro, güey! Si me veo más torpe de lo regular, ¿verdad? Y es que es un malo que hace mucho que no juego Mira, vamos a hacer esto, don Aquí lo vamos a poner Y le damos... ¡Ah! Se le acabe el estúpido super Ya lo mataron, Lutz, gracias ¡Oh, no, no, no! ¡No ataba! Ya se ha marido ¡Qué bien! ¡Muy bien! Ahí está bonita la pistolita Es como de juguete ¡Ay, güey! ¡Ah, qué buena granada, perro! No, no, no Es que ya me había acostumbrado a la sensibilidad un poquito... Subidita Ahí está, güey Yo digo que sí se mueve Vamos a ver ¡Ay, güey! ¿O no? Ahora aquí... No sé si salga ese güey Pero vamos por allá, mira Ahí ¡Ay, güey! Entonces estaba casi muerto Muy bien, Lutz Vámonos hasta acá atrás Porque van a empezar a atacar los güeyes ¡Oh! ¿Qué es eso? A ver, ¿cómo funciona esto, güey? ¡Qué extraño! Aquí, hombre Por... Allá ¡Tienes 30 segundos! ¡Oh, changa, güey! La bolita va a ir Y vaya que le va a dar, güey Mira Pero no, ya se fue Corre, corre Corre, corre ¡Toma! Esta vez Está empatado ¡No! ¡Pero está empatado, güey! Yo pensé que iban a ser tiempos extras o algo así Pero mira que no Aquí bajando KDs ¡Muy bien! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Los golpes de precisión drenan la fuerza vital de los combatientes Y cargan una escena de oscuridad Mantener cuadrado para desatar el proyectil de plaga Envolver a los combatientes en oscuridad Y cegarlos temporalmente ¡Ok! Tenemos que jugar con esta ventaja que se llama toque de maldad El último disparo del cargador Inflige más daño Reduce la fuerza vital del portador Y se regenera a sí mismo Derrota rápidamente a tres objetivos Otorga saludo Ahorita les explico más o menos que anda con la armadura Para ondear, ¿verdad? En esto ¡Vamos! Capturad y defender, Guardians Bueno, voy a capturar, ¿verdad? Y después del siguiente Hace mucho que no juego al pinche Crisol ¡Va! ¡A favor! ¡Oh! ¡En serio! Ok No creo que viaje hasta allá la cosa esta Pero a ver ¡Ay, güey! ¡Si viajó! ¡Qué onda! ¡Ándeme! ¡Eh! ¡No le di! ¡En serio! ¡Ándeme, güey! ¡Oh! A ver Oh, ya están Ahí están Pero espérame Ahora sí La grieta Y luego atacamos Mira, la grieta Se va a encargar De hacer que se debiliten Pues eso es algo bueno Mira ¡Ay! Este güey ya sacó Su cosa ¡Qué miedo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué di! ¡Oh, no! ¡Chang! Este güey ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Quítense! ¡Quítense! Ahora aquí vamos a hacer esto Mira A ver si van a salir por allá Aquí ¡Por allá! No sé si vayan a viajar Allá Está bien Ok Ahí sale Sal, güey Por favor ¡No! ¡Ni mer... Voy a ir Poner la grieta Y al pobre desgraciado Que esté ahí ¡Oh, rayos! Era yo Le va a llegar todo eso ¡Vámonos! ¡No, mames! ¡Ya! ¡Chang! ¡No, güey! ¿Qué pasó? Mira, ya está un güey Que está chingue Y mame Y chingue ¡Tus enemigos no pueden matar a nadie si están muertos! ¡Muy bien! Ahora tenemos una sola bala, güey Quiero ver cuánta... Mira, no nos quita mucha salud Pero la verdad es que implica Perder salud, güey Yo no pierdo Pero lo que sí podemos hacer es Mira, aquí ya se recargó ¿Por qué se recargó? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh, esa cosa! Quídense Mira, aquí vamos a poner la grieta Yo digo que salve Es que van a salir por acá también Por allá, amigo ¡Hola, amiguito Flix! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Por qué no se fue mi bolita? ¡Bolita hermosa! ¿A dónde fuites? ¿Por qué no vinites? ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Eso, güey! No sé si se muera Porque pronto está andando allá No sé si le dio mi bolita siquiera Ahí sale ese güey ¡Oh! ¡Ay, es que qué... ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¿Qué? Es que aquí viene este pendejo Mira aquí Bien, ahora ya No sé si viaje hasta allá A la estúpida bola ¡Sí, sí, viajó, güey! ¿Qué veces no viaja? A veces sí ¡Qué buena pregunta, Dorote! Ahí está ese güey ¡Oh! Güey, ¿en serio? ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Oh! Mira la bolita hecha No, ha hecho más daño la bolita que yo Muy bien, Dorote Aquí vamos a dar real Super Dudes De eso me encargo yo ¡Maldita sea! A los dos ¡Ay, es que iba eso! ¿De dónde va a salir este? ¡Holi! ¿Cómo están, amiguitos? ¿Cómo la están pasando hoy? A ver, vamos Ok, allá Ahora quizá por ahí atrás ¡Dude! ¡Uy, yo pensé que sí iba a salir! Bueno, a ver, pucheamos, ¿dónde es mía? ¿Dónde disparese ese cochinado? ¡Ah, mía! ¡Ah! ¡Qué bien! Se van a salir aquí, mira ¡Aquí! Me hiciera con el explorador, ¿verdad? A ver, por aquí ¡Cá! ¡Tres minutos! ¿Vamos a salir por ahí? ¡Oh! ¡Ya salió güey! ¡Oh! Hizo daño la cochina El ultimate está dando esto ¡Nadie! ¿A ver, aquí no lo madreamos? ¡No! ¡Se fue! ¡No! ¡Este güey! ¡No! ¡No! ¡Va a salir porque les encanta jugar! ¡Ay güey! ¡Oh! ¡Si me di a la cabeza! ¡Va a salir! Ok Mira, ya medio le estamos agarrando Pero es que es Es complicated Ah, muy bien Ahora tú Se supone que ibas a salir tú también ¡Ay! ¡Uy güey! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue? Es que soy yo güey Quien se está haciendo daño A los enemigos Y me asusto Y ya sabía que ibas a salir ahí ¡Eh! ¿Por qué no le dio a mi melee? ¡Ah! Le dio al vato Que está allá atrás Haces más daño a ti Pero te haces daño a ti Y eso implica perder tus enfrentamientos un poquito más rápido Porque pues es como tener menos salud Entonces quisimos como que contrarrestarlo ¿Verdad? Tener muchas veces nuestra grieta Tener devorar Devorar ayuda muchísimo con esta cosa Porque pues puedes Seguir haciendo daño Con la última baja Y tu salud se va a recuperar al instante Gracias por suscribirse En serio No manches Gracias por suscribirse papus Gracias por darle like Y si tú tienes una sugerencia De qué tipo de combo te gustaría ver Escríbelo en los comentarios papu Pónganse a discutir ahí Y discutir en buena onda ¿Verdad? No va a darse en la madera No vamos a puchar Desafortunadamente no vamos a poder puchar O afortunadamente güey Mira van a salir por atrás güey ¿Por qué por atrás? Ok pues Mal pedo güey ¡Oh! Recarga hecho la chingada ¿Qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Sale enemigo por favor ¿Quién yo? Solo uno No sé si se mueran No hay nada Es que la bolita esa es bien molesta de a madre No creo que salgan ya Si salgan pero hasta ahí ¿Dónde está aquel güey de atrás? No sé si este güey vaya a salir aquí Pero pues no ¡Oh! Este güey viene aquí mira ¡No! No te caigas güey Toma Muy bien ¿Tenemos deparado? No tenemos No van a salir aquí Ok Les digo hay una diferencia muy grande En cuanto empezamos En cuanto a cómo empezamos Vamos a poner esto ya ¡Uy sacan! Mira aquí vamos a hacer esto Zonas B capturadas Aquí ¡No sé cómo viaja la cosa esa! ¡Demonios! No por allá Ok Ya Es que si los agarra con madre bien lejos Pero siento que hace muy poquito daño Lleva la ventaja de zonas controladas O sea los deja un poquitito a nada de morir Y eso no me gusta en un arma obviamente Buena dos ¡Oh! Un pedo que duele ¿verdad? A ver ahora puedo cargar mi carga Mi carga ¡Ah! No le di la cabeza ni a la chan Ah ya sí ¡Uf! Oh bueno Allá va eso ¡Pedeme! ¡No! ¡Hijo mano! No es que salgan ¡Hola perros! ¿Qué onda? ¿Matar a una dos ahí? ¡No! Ahí están Ok Ahora vamos a recargar Porque pues no manches Oye pero son cinco disparos Cuatro a la cabeza Si eso es cuatro a la cabeza ¡No se mueren! Es muchísimo Y hasta si no es extraño Que no tenga full auto Fíjense Imagínate un zombie perdido We Ok Ahora van a salir Aquí Ok Imagínate un zombie perdido Queda un minuto Que se salgan hasta allá Capturamos Oh eso no es ¡No! Perdimos En serio Pues está buena ¿No? Me imagino que en PB Pues debe estar mejor Porque pues Puedes utilizar la ventaja De esta más veces O puedes utilizar Devorar más veces O tu bolita esa Va a seguir a más personas O no sé qué Porque pues en PB Es más sencillo Como que asegurarte De que les pase En PB Salve Algo impredecible Dependes de muchos factores Para poder Sacarle muchísimo provecho A un arma Que te está quitando salud No quiero decir Que sea mala Porque vieron Que es muy buena Cuando ignoras La última ventaja Pero pues no se hizo Para eso ¿Verdad? Pues mejor pones un explorador Porque si los mate De cuatro tiros a la cabeza Gracias Gracias por acompañarme Hasta el final Gracias por sus likes Para suscribirse Por compartirlo Y por comentar algo Allá abajo Muchísimas gracias Mex por prestarme Tu cuenta otra vez Y pues a ti Gracias por quedarte Hasta el final No manches Gracias Te amo Te amo Sin botar Si fuera por mi Te besaba Cien de tu parte De tu parte Te amo No manches Vine te amo